Entonces es totalmente falso, digo, para quienes conocemos el tema fiscal, bueno, pues lleva un proceso complejo de contabilidad y más cuando se dedica al sector privado, como ha sido el caso de Pepe, y no hay mucho más que decir, Pepe no se distrae en temas que no tienen ningún sustento, ningún fundamento, porque aquí la pregunta concreta, si nosotros quisiéramos aclarar es cómo obtuvieron la información, pero como es falsa, pues no, ni siquiera nos estamos distrayendo en eso, es totalmente falsa la información que se presenta, es una fake news, pero es el resultado de lo que decía nuestro compañero Gabriel Viestro, de la desesperación del candidato del PRI, Mario Riestra, no, no hay encuesta seria, salvo Massive Caller, que sabemos que hace encuestas a modo, hace pasteles, no hace encuestas, al sabor y al gusto del cliente, esta de algoritmo y por ahí alguna otra, pero encuestas serias como parametría, digo, quién se pone en duda la estatura como encuestador de Paco Abundi, y sobre propio Mitofsky, que también da una ventaja considerable para nuestro movimiento en Puebla, es decir, están desesperados, desde hoy en la mañana, están tan desesperados que arman fake news como esta, que es burda, es absurda, pero también montajes con bolillos, o sea, han llegado al absurdo de crear montajes con bolillos, entonces de eso nos vamos a estar encontrando, entonces, lejos de preocuparnos, nos da risa, contestamos por supuesto con toda seriedad la pregunta, es falso, no hay tal cosa, y bueno, ya Pepe presentará como lo marca la ley, este, su 3 de 3, que acuérdense que son las 3 declaraciones patrimoniales de impuestos y de intereses, y no hay absolutamente nada que esconder, pero va a ser cuando la ley lo marque, no cuando ellos, este, lo quieran.